Hola, muy buenas a todos. Hola, muy buenas a todos, chicos. Estamos aquí en el canal de Croxito. ¿Qué vamos a reaccionar? Pues vamos a reaccionar a Airdrop de Brian Myers. Yo tengo que decir, vamos a hablar bajito. Airdrop es un suministro. ¿Suministro? Suministro. Me gusta. Vale, lo que decía, gente, vamos a hablar bajito porque está el papa durmiendo y lógicamente no queremos despertarle porque lo mismo viene con un bate de béisbol. Bueno, así que vamos a escuchar Airdrop de Brian Myers, que a Brian Myers, la verdad, lo conozco sobre todo por las canciones de reggaetón. Brian Myers. ¿Sabes? Pero quiero escuchar una canción así, ¿sabes? No sé cómo estará, la verdad, pero quiero escucharla. Yo no la he escuchado nada, o sea, me has dicho que has sacado una canción, no sé qué. Me llama la atención porque me da que no va a ser reggaetón, tío. No sé por qué, o sea, en plan... Por lo de Airdrop, no pega, que sea reggaetón. Claro, y últimamente todos los artistas, tío, de reggaetón están haciendo como cosas... ¿Sabes? Sí. No sé, vamos a verlo. Vaya flow, ¿eh? Vaya flow, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Me ha gustado mucho eso de... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? Es Aries y se mojó como Acuario. Ah, como Acuarius. No, no sé, es Acuarius. Acuario. Acuario, coño. No sé, no sé. Esa es la voz de Brian Myers Cuando hace Brian Myers Es que mola un montón La peña que tiene varias voces Y la usa tan fácil una como la otra Y además en este estilo de música Que te pega todo prácticamente Hemos escuchado todo yo creo En rap sueles escuchar más voces Más tranquilitas Algunas más agresivas Pero es que aquí lo que es esto Te da juego a topo A lo que quieras Fueras estamos torteros a los Susan Te trepes la rama flowchita Y te hago gritar más que Tarzan en la jungla Cuando te lo ataladro sin arandela Y me tardo en venirme y me espera Tu acachonda como que shortega Y me ligues pa' tu bellaquera bichota Pero mi bicho es usuaria Servin ya está como una dosis Te he hecho tres corridos lucado en chi Ahora si se la pido Yo siempre babalado Estapando champán de botellas negras Yacuzzi en burbuja Tu montes mi escoba como brujas Yo me tatuento a tu piel sin agudeces Toto lleva mi apellido Escrito en mayúscula Botella y pétalo púrpura Tu mirando pasao bichito Nalga al norte como la brújula Inolvidable que chamándote el sangu Tú remeniándote como hula Y hablo bebé que clase Q Me quedo ahí pegado como you Eso sí huele click En el espejo tu reflejo Como la demonia de Constantin Ay 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 pero que hiciste Brian Moyers Escúchame Me mola mucho ¿Sabes por qué? Porque no es la típica canción Que tú escuchas y dices Uah tres minutos Va cambiando Está cambiando todo el rato tío Hace tantos cambios que parece que está empezando otra vez Eso es Eso es Eso es Y me mola mucho Me mola mucho además Joder Brian Moyers Con la voz esta que tiene hermano Loco Puede hacer mil y una movidas Va Me mola Me está molando porque no es reggaetón Es como Strap Si Strap Strap Y está haciendo Mil cosas Mil estilos tío Y me gusta Me gusta Si si Son de mentira de hecho creo Muy guapo eso De hecho son de mentira las putas teles tío Está muy guapo esa edición Flipas hermano Por cierto Poco se habla de Lo del pelo Eso es una disciplina acrobática Si Esa tía sabe hacerlo Y esa tía te habrán pagado bien Y esa tía Ojo Merito también para ella Ojito Ojito Nah pero El tema Y lo que es el vídeo Bro Si que es cierto Que Si me pongo un poco Pejiguera Por así decirlo Veo que ha Ha usado mucho Este outfit Demasiado Para hacer un vídeo De un artista De este nivel Sabes En plan Tu ves vídeos de otra gente Tío y ves Que cambian todo el rato Se nota como demasiado Que ha elegido ese outfit Que quería salir con ese outfit Y a lo mejor La ha sobreexplotado Exacto Aún así Lógicamente Lógicamente Separando lo que es Audio de ¿Sabes? Está brutal Está brutal La verdad Esa parte mola Te hago gritar más Que tardan en la jungla Tío Es como Baby dime que no Ya 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 Seguir chanteando Nada Vamos a dejarla hasta ahí El minor El mio gan El trago humano El trago en persona Cabrón ¿Qué voz tienes? Que te la llevan el trago Mira dímelo de Billionel Dímelo Frankini Yeah Mio gan Cabrón Otro rayito Tío Totalmente Diferente Fíjate Mis especulaciones Han ido en buen camino O sea Total Sabía El nombre El nombre no cuadraba Para un reggaetón Bro Siendo sinceros No cuadraba para nada No cuadraba tío Y ya simplemente La portada ¿Sabes? También te da como No sé tío Era algo Ojo Algo decía Algo decía Esto no es reggaetón No va a ser reggaetón ¿Sabes? Pues nada gente Y no lo fue No vemos Deja tu like Acrosito man Deja tu like Que cuando estáis viendo esto Nosotros estamos De vacaciones Borrachos Así que Es verdad Así estamos Si soy Por eso Por eso vamos a grabar Esta noche Bueno Si soy Te iba a decir 400 vídeos Pero no Vamos a grabar 4 Porque si no me acuerdo Nos vemos gente Un besazo